El prestigioso medio internacional France 24 acaba de confirmar que Estados Unidos y Canadá están estudiando la posibilidad de ocupar Haití. Y comenzamos esta reflexión preguntándonos y a su vez respondiéndonos de inmediato, ¿por qué si al final del día Estados Unidos y Canadá iban a ocupar Haití? Le dieron largas a este asunto. Y la respuesta va en varios frentes. Número uno, en Estados Unidos tenemos las elecciones de medio término que son ahora en noviembre. Y con toda seguridad el equipo de campaña, de comunicación política, etcétera, estratega del presidente y del partido demócrata, le informan, mire presidente, elecciones en noviembre, no es conveniente de cara al electorado vender la imagen de un Estados Unidos, digamos, ocupacionista. Pero ocurre que ese argumento puede o más bien pudo dar marcha atrás por el hecho de que todo pinta, como van las cosas, a que Estados Unidos o más bien el gobierno o el partido demócrata, repito, el partido demócrata ya tiene los números y sabe que la tendencia es irreversible. Todos los medios, incluyendo los de inclinación demócrata, están vendiendo ya la narrativa de que no va a ser un clavo pasado, como se dice un buen dominicano. Entiéndase, es muy pero muy posible que ya Joe Biden y su equipo tengan los números en las manos y sepan que la derrota es irreversible y que total ya que más da. Esa puede ser la primera razón. La segunda tiene que ver con el conflicto que se está dando por allá, en Rusia. Entre Zelensky, representando un país que hasta hace poco pertenecía a esa gran Rusia, un país que tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, algo asombroso, casi el doble de lo que de lo que representa Estados Unidos de Norteamérica, que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados y es un país inmenso. Ese conflicto por allá, Putin versus Zelensky, plantea que un Estados Unidos que está criticando la ocupación que hizo el nuevo zar, así le llamo yo a Vladimir Putin, el nuevo zar, pues no es coherente esa narrativa. O sea, yo critico lo que hizo Rusia, pero entonces vengo a Haití. Eso es una contradicción que crea a su vez una disonancia cognitiva, nada favorable para Estados Unidos. Pero ¿qué pasó que hizo que de repente ese argumento ya no sea un obstáculo? Ahí tenemos que irnos entonces al giro que ha estado dando China en las últimas semanas en torno al conflicto que ya cité. Ese giro que ha dado China vendiéndose como mediador no es ni siquiera en función de los intereses de las dos naciones en pugna. No, ese giro de China se debe a dos razones. Número uno, China quiere venderse como el pacificador porque eso le suma puntos de cara al resto de la opinión pública a nivel global. Y el partido comunista chino sabe perfectamente que necesita eso de su lado en ese gran plan de esa marcha, ese ascenso hacia convertirse en la indubitable gran potencia mundial. Y lo segundo es que China ha calculado que la escalada que está propiciando Putin puede tener una repercusión económica en el resto del globo terráqueo que no le es favorable. El plan B de China, que no se ha dicho mucho, el plan B de ellos es básicamente no depender de Occidente, pero eso es muy difícil. Ahora bien, ¿qué motiva? Ya con esta respuesta en la fase inicial, ¿qué motiva entonces a Estados Unidos a determinar, digamos, junto con Canadá, ocupar sí o sí el giro que ha dado BBQ? Jimmy Quericiere. A mí no hay quien me diga que esas armas sofisticadas que ha conseguido BBQ no ha sido con la anuencia de la inteligencia norteamericana si total esas benditas armas salen de Miami. Confirmado por el propio gobierno norteamericano que se pone adelante para que otros no lo expongan. Pero entonces, si esas armas salen de Miami, me van a decir ellos a mí que BBQ tiene un entramado tan sofisticado que es capaz de burlar al FBI, a la CIA o a la NSA, si esas armas salen de suelo norteamericano rumbo a Haití, es con el consentimiento de estamentos de poder de dicho país. Sin embargo, algo ha ocurrido que ha propiciado entonces que ese plan inicial que se tenía con BBQ dé un giro, o más bien quede roto. ¿Y qué es? Bueno, por un lado, BBQ como que le cogió el gustico a esto de ser el líder. Y hay una realidad que me consta. En Haití, BBQ no es visto como un bandolero. En Haití, la población a nivel de masa no ve a BBQ como un delincuente. A BBQ se le ve como un libertador. Oigan lo que he dicho. A BBQ en Haití se le ve como un libertador. BBQ tiene un discurso en contra de las élites haitianas, aunque es un discurso mojigato, porque curiosamente parte de esa élite le ha pagado a él. Que esa es otra cosa de la cual hablaremos luego, porque ese caos que él ha creado en Haití ha provocado que elementos como el combustible disparen su precio. Y al disparar el precio, muy lejos de lo habitual, produce un excedente. Excedente que no lo cobra BBQ, porque BBQ no vende combustible. BBQ con su caos crea la condición para que el combustible suba de precio y a él le pagan un peaje. No dejan entender. Entonces, BBQ por un lado está trabajando con parte de esas élites, extorsionando a otros sectores. Y eso yo diría que ha hecho que él adquiera una noción de poder individual. No sería la primera vez que un elemento subversivo que cuente con el apoyo de Estados Unidos se le revela. Repito, no sería la primera vez que un elemento subversivo dentro de un país que cuente con el apoyo inicial de Estados Unidos termine revelándose. Pasó en Afganistán en los 80 con la ocupación soviética. Después de esos grupos que apoyó Estados Unidos terminaron revelándose. Pero pasó también en Irak, señores. La misma historia. Pasó también en Panamá o Noriega. Y así, si comenzamos a recordar, con toda seguridad saldrán otros nombres. Pero, ¿y si BBQ se reveló? ¿Y si BBQ rompió ese pacto con Estados Unidos y está por su cuenta? ¿Qué es lo que está calculando Estados Unidos que amerita que ahora intervengan sí o sí? Muy simple, señores. BBQ no puede contra nosotros, Tetuapi. BBQ no puede contra nuestro ejército. Pero él anda por su cuenta. Ergo, BBQ, para poder hacernos frente a nosotros, tendrá sí o sí que pedir ayuda. ¿Y de quién será esa ayuda que él va a pedir? No será de nosotros. Oh, de China y Rusia. Me están copiando ya. Si BBQ se le salió de control a Estados Unidos, él mismo sabe que él no puede enfrentar al imperio de Tudatú. Para él enfrentar el imperio y sostener las condiciones que le permitan ascender políticamente, él necesita pedirle ayuda a los adversarios de Estados Unidos que son China y Rusia. Y una muestra palpable en esa dirección fue que hace ya unas tres semanas, China en el Consejo de Seguridad le exhortó, le exigió a Estados Unidos que haga algo en torno al tema haitiano. Pero esa exigencia era un caramelito envenenado que Estados Unidos supo leer correctamente y por eso en aquel entonces incluso se abstuvieron a responder ese llamado de China. Esa es la razón por la cual entendemos ahora es necesario que Estados Unidos y Canadá o que Estados Unidos con Canadá de backup intervengan en Haití porque hay un señor que se les está saliendo de control y lo que ellos temen es que ese individuo en aras de seguir haciendo de las suyas tenga que pedir ayuda a China y Rusia con lo cual ambos países terminarían también involucrados de facto. Oigan bien, involucrados de facto, entiéndase armas e incluso hasta recurso humano de ambas naciones en Haití. Así van las cosas en el vecino país. Lamentablemente, República Dominicana se verá en el fuego cruzado de un conflicto entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTours porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTours, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 013104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medical GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Mantequilla recorre las calles de la capital. Ahí hay un video de él en Galería 360. Jóvenes estudiantes se lo encontraron, lo abordaron, en fin, toda una celebridad. Ahora bien, mantequilla para salir del lío en el que él está. ¿Por qué? Por más que él diga, él está en un lío. Ya sea que el lío, según él, se lo hizo otro o ya sea que el lío al final del día lo hizo él. No es menester acá analizar eso en específico. Ahora bien, no la está llevando fácil con su negocio, pero mantequilla, aunque usted no lo crea, tiene una manera de salirse de abajo de la patana, como se dice por ahí. Y parece ser que él lo está comenzando a oler y a olfatear porque su propia narrativa está cambiando. Esa fórmula secreta, hermética, impermeable, de cero acceso de nosotros hacia la misma, tendrá que dejar de serlo. Para mantequilla ser creíble en lo adelante, tendrá que revelar su fórmula. Esa será su salvación. Yo no sé cómo él lo va a hacer. Eso yo se lo dejo a él. Ahora, si yo fuera asesor de comunicación de mantequilla, yo le diría, mira, tienes que revelar tu fórmula. Claro, si es que existe la fórmula. Él dice que existe. No, él no dice. Él jura que la fórmula existe. Perfecto. Con eso no hay problema. Pero la salvación de mantequilla será poner esa fórmula al descubierto y una vez con la fórmula al descubierto, demostrar que la misma funciona. Esto para no evitar un mal mayor. Porque yo no sé si él ha calculado, a él que le gusta el tema de las matemáticas, que ya su proyecto tiene dos vidas abajo. Cuando se difundió la nota de que un amigo de él y su madrastra habían pasado a otro plano, yo lo contacté y traté de verificar eso. Luego él habló conmigo, me dijo que sí y me explicó cómo fue el tema. Me hizo una historia que no necesariamente es la que usted y yo escuchamos en los medios, pero en efecto sí hubo dos bajas. Entonces, él tiene que calcular lo siguiente. Este proyecto ya se ha cobrado dos vidas. Yo tengo que darle un giro a esto porque se pudiera seguir cobrando vidas. Y no lo digo yo siendo fatalista. Lo digo sobre la base del hecho de que ya ocurrió. Cuando pasan cosas a ese nivel de drástico y que el asunto te pica tan cerca, tú tienes que hacer los ajustes del lugar para que eso no vuelva a ocurrir ni de relajo ni de chiste. Y en este caso, con toda seguridad, la solución es que él revele su fórmula. Porque con esto, entonces, disipa la crítica de que no existe fórmula. Pero una vez revelada, tiene que demostrar que su fórmula es rentable. ¿Para qué? Para que disipe entonces la crítica y la duda de que el asunto no funciona. Y de que hasta ahora lo que ha operado ha sido un modelo piramidal, un modelo Ponce. Entonces, yo, que a mí más bien, que no me consta que esa fórmula exista, porque no la he visto. Pero si fuese asesor de y asumiendo eso, entonces yo le diría, vamos arriba con la fórmula. Esa es tu salvación. Ahora, ¿de qué manera él lo va a hacer que preserve para sí ese toque que le garantiza la eficiencia? Bueno, esa es una interrogante que él mismo tiene que sentarse consigo en su foro interno, discretamente, a darle cabeza. Él se describe como un genio. Perfecto, genio. Ahí tenemos un reto para ti, Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla. ¡Gracias! ¡Gracias!